Música 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 Puesto a dar su vida por mi libertad Sé que ya lo decidiste Sé que ya no hay vuelta atrás Quiero decirte Que me duele tu partida Y me llora el corazón, cuando es tu despedida, quiero decirte que aunque lejos estarás, yo guardaré en mí los recuerdos que nos regaló la vida, te voy a extrañar, mi héroe de verdad. Y mira, quisimos empezar nuestro programa del día de hoy con el canto de ese niño hacia su padre, el cual supuestamente fue ajusticiado por las fuerzas venezolanas. Supuestamente. Ya hace días atrás. Es terrible que estas cosas tengan que pasar en nuestros países, igual pasó también en República Dominicana cuando se agarró a caballo, que se agarró vivo. Y sin embargo, se les fusiló. Bueno, da de verdad mucha nostalgia, mucha pena. Y hemos hablado ya en otros programas, como el pueblo venezolano está sufriendo. Y como hay personas inconscientes, que yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, que no se dan cuenta de que ese pueblo pide a gritos un cambio. Bueno, Indira, las respuestas de rechazo no se han hecho esperar desde las Naciones Unidas, todos los países, porque fue claro cuando Maduro dijo, es aplomo que hay que tratarlo. Pero él se rindió, es decir, la sentencia ya estaba dada. Sí, hay pruebas también de que cuando estaban heridos, yo estaba diciendo que se iban a rendir. Sin embargo, sucedió lo que no tenía que suceder, se agarró vivo y se le dio un tiro en la cabeza. O sea, ya está confirmado que murieron de tiros en la cabeza, o sea, no al cuerpo. Es una cosa que no debe pasar porque inmediatamente usted no representa una amenaza, ¿ok? Simplemente usted lo que debe es preservar su vida. Es que así como Oscar no representan amenaza a ninguno de los jóvenes y de las personas ya mayores que han muerto, en todas estas protestas que tienen ya varios meses, esas personas lo que tienen es su palabra, esas personas lo que tienen es su dignidad, esas personas lo que tienen es sus derechos. Están peleando por su derecho y ellos responden con balas, o sea, es algo bien difícil. Bueno. Lo que vamos a hacer, Indira, es que nuestro hablando claro del día de hoy, lo vamos a dedicar a este señor, Oscar Pérez. Vamos a ver qué piensa el público con sus llamadas, ¿ok? Si creen que se le debió a justiciar sí o no. Claro que. Esa sería la pregunta, Indira. Y no solamente Oscar, o sea, en ese último, yo no sé ni cómo decirle, porque no se puede decir atentado, no se puede decir búsqueda, no se puede decir, en ese último justiciamiento, creo que la palabra más adecuada no solamente fue Oscar, o sea, hay varias personas que fueron también muertas en esa casa. Hay seis personas más, incluyendo una mujer. Hay uno de ellos, apellido Pimentel, que yo estaba comentando antes de comenzar el programa, que su esposa estaba presa para que él se entregara, y entonces ahora ni entregaban el cuerpo de él a sus hijos adolescentes, y la esposa continúa presa. O sea, es un caso como que uno no sabe qué es lo que va a pasar ni qué es lo que va a ser. Necesitamos mucho lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos. Así es. Bueno, señores, vamos a continuar con el programa de hoy. ¿Hoy es el Día de la Altagracia? Así mismo es, Indira. Hoy es el Día de la Altagracia. Felicidades a todas las Altagracias. Día de nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia. Así es. Felicidades a todas las que se llaman Altagracia, a mi tío Eduardo Altagracia, y a todos, porque hay hombres que se llaman Altagracia también. ¿Tu papá se llamaba Altagracia? Miguel Altagracia. Miguel Altagracia. Yo tengo un tío que se llama Eduardo Altagracia, y así por el estilo. Entonces, todas las Altagracias y los Altagracias, felicidades. Hoy, de Yanira Martínez, nos trae un reportaje, oíganme, chéverísimo. ¿Usted sabe lo que es Colao? Colao. Colao es la famosa película... Esa misma. De Raymond y Miguel. Bueno, no es de Raymond y Miguel, porque es que la gente como que... Raymond y Miguel. No, Raymond y Miguel son actores de la película. Esa película es de mucha gente. Ahí está Nash Labogar, ahí está Selinette Oribio, ahí está mucha gente. Y está Raymond y Miguel. Ok. Bueno, pero Yanira Martínez nos trae un reportaje sobre esta película, sobre los protagonistas de esta película. También Juan de Dios Gil, como siempre, de deportes. ¿Qué nos trae, Juan de Dios? Mira, oficial, Adrián González, presentado por los metros de Nueva York. Bueno, Adrián González, presentado por los metros de Nueva York, y me imagino que él hablará un poco del béisbol de la República Dominicana también. Bien, ¿y usted va a tener una entrevista aquí hoy? Sí, Indira, en el día de hoy, como ya habíamos anunciado, va a estar con nosotros el licenciado Luis Parra, experto contador y experto en estas situaciones de los taxes. Señores, estamos a la vuelta de la esquina de la presentación de los taxes, creo que a partir de enero 29, pero el reembolso por el IRS se va a comenzar en febrero, en el mes de febrero. Bueno. Hay muchas cosas nuevas que Luis Parra nos trae. Sí, yo he leído unas cuantas cosas ahí nuevas. No se pierda eso, porque es importantísimo. No, no, no se pueden perder esa entrevista de nuestro amigo Luis Parra. También Liliana Carrillo, como siempre, nos trae un segmento de negocios, entrevista a Carlos Morocho, y van a hablar de algo muy importante entre los empresarios de este tiempo, y son las alianzas. Señores, las alianzas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el público que yo tengo no es el mismo que tiene el señor Zamboy. Entonces nos unimos, nos aliamos, y así su público me ve a mí, y mi público lo ve a él. Y los dos ganamos. Entonces van a estar hablando de este tema tan bueno. Las alianzas empresariales. Y usted dijo su Hablando Claro. Sí, sí, definitivamente, el Hablando Claro va a ser, como lo comentamos, Oscar Pérez. Bueno. Y el doctor Maldonado, que ni voy a decir, señor, hoy no le voy a decir, aunque me pidan de rodillas que le diga, porque es que es un tema que no. Hoy no me sale de aquí el tema. No lo voy a decir. Maldonado más adelante dirá de qué me estará hablando. Y, señores, quiero dar gracias, como siempre, mi palabra favorita, gracias. Quiero dar gracias a todas las personas que se dieron ayer cita en el taller Emprende Digital que estuvimos dando conjuntamente con Liliana Carrillo. Ahí están imágenes de lo que estuvimos viendo ayer. Estuvimos hablando muchas cosas interesantes. Liliana estuvo hablando de qué tan importante es la plataforma digital para los negocios en este tiempo. Yo estuve hablando de mis dos plataformas digitales, que es Bellas con Curvas, mi marca, e IndiraVaiz.com, que es la nueva plataforma digital. Usted estuvo por ahí también. Estuve por ahí, Indira, y me di cuenta que fue un evento a casa llena. Gracias a Dios. Sí. Fueron muchas, muchas personas, muchos empresarios estuvieron ahí. Bueno, había un hombre, dos hombres, ¿sabes? Después todas eran mujeres. Eso quiere decir que la mujer al poder, señores. Las mujeres decididas a llevar sus negocios, su empresa. Bueno, mire uno de los caballeros que estuvieron más allá. Ya eso de estar solamente en un lugar físico, eso no es todo. Hay que digitalizar las cosas. Son más rápidos, más fáciles. Y usted nada más tiene que entrar a IndiraVaiz.com para que se descuente. Y lo dale también a Indira las gracias a Jackie Lasmi, que estuvo ahí transmitiendo en vivo. Claro. Por favor. Jackie, muchísimas gracias. Como siempre apoyando. Siempre presente y siempre apoyando a nuestra comunidad. Así es. Estuvieron mucha gente querida. Y estuvo también Doña Mirta Piña. Estuvieron mucha gente... Yanilda. Estuvo mucha gente muy querida por mí. No terminamos, no terminamos. Entonces, señores, ya que vieron parte de esto, no se lo pueden perder el próximo mes. Cada mes tendremos un taller totalmente gratis. Más adelante, la próxima semana, ya les diré cuál es el tema de febrero. Que vamos a estar tratando en febrero. Ahora vamos a ver un reportaje de... Doña Tatica. Ah, sí. Vamos a ver un reportaje de la Virgen de la Arta Gracia. En la República Dominicana, Alta Gracia es un nombre muy común, que se escucha de punta a punta del país. Pero, cuando se habla de Tatícara de Higüey, las cosas cambian. Y los más fervorosos se persignan, ante el solo nombre de la que han considerado por siglo su protectora, Nuestra Señora de la Alta Gracia, aunque los dominicanos tienen dos devociones marianas, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona principal, y la Alta Gracia. Es esta última la que más hondo ha calado en el pueblo. Es tanta la devoción que se le profesa, que cada 21 de enero, de todos los pueblos del país, Miles de peregrinos llegan a su santuario, la Basílica de Higüey, en la región del mismo nombre, Para rendirle atributo, pedirle favores especiales, o agradecerle por alguna concepción. Este lugar, por su imponente belleza, está considerado un destino turístico, Para los miles de visitantes, en esta zona del país. La imagen de la Virgen ha sido coronada dos veces, El 15 de agosto de 1922, en el pontificado de Pío XI, Y en la visita del Papa Juan Pablo II a la República Dominicana, en 1979. El cuadro original, que data del siglo XV, o principios del XVI, Y que tiene 33 centímetros de ancho, por 45 de alto, Está considerado una obra primitiva, de la escuela española. Fue restaurado en el 1978, Y en él puede apreciarse perfectamente, La imagen serena de la Virgen, salpicado de estrella, Y un escapulario blanco, sobre su traje. Los colores que la visten, rojo, azul y blanco, Representan los de la bandera dominicana. Es un hermoso trabajo artístico, De un orfebre dominicano, del siglo XVIII. Y además, es considerada por los católicos, Como la madre protectora y espiritual, De la República Dominicana. ¡Vamos! 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 Hola, yo soy Julio Gaspar y Sido de Cibao Mi Product y vengo a comunicarles a nuestros consumidores que en vista de que la competencia está imitando la presentación de nuestros salamis para convertirlos, Cibao Mi Product ha colocado un logo de autenticidad en sus productos. Si observa, podrás notar que ahora en los salamis aparece este sello que es el logo de la compañía. No se deje confundir y busque siempre este sello de autenticidad. Y recuerde, si no tiene este sellito, no lo ponga en el carrito. Sido de Cibao Mi Product, tradición de calidad. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares de El Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sí que también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070 Hola, soy la doctora naturópata Carmen Hernández, ofreciéndole de los mejores suplementos naturales. Entre ellos, Clean Star, que le ofrece una desintoxicación de todo su sistema y una pérdida de peso saludable. Metabomat, Ultraten, para el control del apetito y energía. Mega Shell, un multivitamínico y minerales que le ayuda a la circulación. Aprovecha nuestros especiales. TNC Natural Nutrition Center, sirviendo a la comunidad por más de 20 años. Tenemos comida natural y orgánica. Se baje entre 8 y 12 libras en dos semanas. 25 años de experiencia y consultas. 212-781-3848 La gente me pregunta pa' chafro y ese ánimo, ánimo, ánimo. Eso es gracias a la doctora Carmen Hernández, en la 179 y San Nicolás, en el Centro de Nutrición. Sí, en sí. ¿Por qué Marisco Centro? ¿Por qué Marisco Centro? El frente está muy bonito, pero entré pa' ver porque no en todas partes se fue a comer Marisco. Porque usted no había venido a Marisco Centro, porque aquí se come. Igual yo que se come, que se come. ¿Y dónde están los freezers? Aquí no hay freezers, aquí usted nunca va a ver un peje con los ojos colorados de viejo. Aquí es del mar a su boca. ¿Y es especial esto? Aquí usted no va a tener que traer su barriga y su boca. Además, se preparan las mejores paellas y las gotas repletas de Marisco. ¿Y cómo tratan aún? Aquí Chelo Ramírez le da un trato especial y además, le pone su mohoña. Y aquí no me saca nadie. Es que comer Marisco Centro, eso es comer. ¡Anda pa'l caracón! Indira Baez, viste de BellasConCurvas.com BellasConCurvas.com Tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar. Pies Descalzos Day Care. Proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Day Care. Porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Day Care. Cuidando a tus hijos con amor. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra. Que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Sibao Meat. Sibao Meat. Tradición de calidad. Indirabaes.com Creando tu realidad. Saludos mi gente hermosa. ¿Cómo están? Soy de Yanira Martínez. Mi gente, yo amo los domingos porque tengo, señores, el placer de pasarla con ustedes aquí en un programa espectacular. Buen contenido, buenos segmentos de todo. Hoy, señores, vamos a hablar de una producción que llegó a Nueva York. El cine dominicano por todo lo alto aquí en la ciudad de Nueva York, Colau. Llegó con un elenco espectacular y una maquinaria de producción increíble. Aquí, las imágenes. Si usted quería ver mujeres aquí, se le van a pelar los ojos. ¿Cómo que a usted le gusta a la mujer? Sí, como rubia, alta, morena, bajita, con algo. ¡Ey! ¡Mira para adelante, buen animal! Esta semana se estrenó por todo lo alto en la ciudad de Nueva York, una de las películas dominicanas más taquilleras de los últimos años, Colau. Esta popular producción dominicana inició oficialmente su estreno en La Gran Manzana con una exclusiva premiere en el Teatro Symphony Space en Manhattan, donde cientos de personas se dieron cita para ver la ópera prima del actor y ahora director Fran Peroso y conocer de cerca un elenco de estrellas y personalidades, entre los que se encuentran Nachla Bogart, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Anthony Álvarez, Céline Estoribio, Manny Pérez y el cantante urbano Alcángel, entre otros. Cuando tú estás actuando en una película, tú te concentras mucho en tu trabajo también, te concentras en la historia completa y que pueda ayudar a tu personaje en la historia completa, pero ya como director tú tienes que hacer que cada una de esas fichas, es como cuando tú haces música, cada uno de los de la mezcla, los instrumentos, tiene que ir acorde para que sea unísono, lo vamos a decir. Yo estoy contenta, me siento feliz, feliz porque soy dominicana y si vuelvo a nacer quiero volver a ser dominicana. Yo estoy muy orgullosa de que están haciendo más de 25 películas al año en mi país, República Dominicana, y orgullosa de pertenecer de esta película, el primer hijo de Caribbean Cinemason Distribution, que es también mi segunda casa, de todas las películas que yo he producido. O sea que estoy muy feliz. Y lo que está sucediendo en la película es lo que es, tenemos que hacer que la gente nos crea. Bueno, eso se logra a base de eso, de mucho trabajo. O sea, hemos aprendido que actuar se aprende actuando y eso es lo que nos va a aportar a una vez en otra película. En otra película donde tú puedes llevar a tus niños, a tus abuelos, es una película radio chico, me dicen los niños, y es para todas las mineras, donde ustedes van a gozar, celebrar, bailar, y van a buscar esa cultura dominicana que nosotros aquí, como vivimos aquí, siempre estamos pensando en regresar a buscar eso. Esta comedia romántica ya rompió récords de taquilla en la República Dominicana y Puerto Rico. La trama narra la historia de un soltero de casi 40 años, interpretado por Mari Pérez, que abandona las plantaciones de café en su natal Jarabacoa, en busca de oportunidades en la capital y de finalmente encontrar el amor de su vida, desatando situaciones chistosas y enredos que deleitarán al público. Colau es una ambiciosa producción con un costo de alrededor de un millón 400 mil dólares, que pone de manifiesto el potencial y el éxito de las producciones cinematográficas realizadas en la República Dominicana. La película ya se está recibiendo en cines a través de toda la ciudad. Ve y apoya el cine dominicano. ¿Qué te gastaste en un restaurante romántico? La crema. Y tú, apoyando a tu hermano en toda su vagabundería, ¿eh? ¡Pégale el deseo! Yo no tomo café con cualquiera. Qué gustico café. Es duros. ¡Rumba! ¿Cómo que tú te llamas, menor? J-A-C-O-P Yo te estoy preguntando, ¿cómo te llamas? J-Cup ¡Que me diga tu nombre! ¡Juanacobo Pérez! Ahora estamos hablando claro. Quiero felicitar personalmente a mi amigo Fran Peroso por esa fabulosa película. Amigo, ¿cuándo en Ciudad Nueva? ¿Cuándo en Ciudad Nueva? Bueno, también quiero invitar a toda la gente a esta actividad que está acá. Si pueden hacérmele un acercamiento. Es un taller conferencia del pastor Saulo Hidalgo. Es conferencista y predicador. Va a estar en 809 el jueves 8 de febrero de 6 a 10 de la noche. Es una actividad organizada por Yanilda Estrella del secreto de un futuro mejor. Pueden pasar por 809 y ahí pueden encontrar las boletas de esta conferencia. Yo voy a estar ahí apoyando a mi amiga Yanilda y viendo a Saulo Hidalgo. Ahora sí doy paso a Juan de Dios Gil con el segmento de deportes. Señores, muy buenas tardes. Esperaba, como nosotros decimos, el corte. Pero aquí estamos, aquí estamos. Señores, los metros de Nueva York ya confirmaron la negociación con Adrián González que llegó procedente de los bravos de Atlanta. O sea, los bravos hicieron un cambio con los doyos de Los Ángeles que involucró a cuatro peloteros, incluyendo a Scott Carmel y Adrián González y luego lo dejaron fuera. Ahora, no entendemos. Adrián González que tiene 311 para la calle en Grandes Ligas y un poco más de 1100 carreras empujadas. Ahora, los metros, si Joe Ericepede, que es su principal figura, no batea, no produce, hombre que cobra 27.5 millones por temporada y Jay Bruce no produce, además del picheo, los metros no tienen chance en la División Esteliga Nacional. Definitivamente no. Ahora, el equipo de Boston, División Esteliga Americana, señores, está haciendo negociaciones con un peloterazo, J.D. Martínez. Pero hay un asunto. Le ofrecen 5 años y 125 millones, pero su agente quiere 7 años. O sea, negociaciones paradas en este momento. Ahora, yo estoy con el gerente de Boston. Si yo fuera gerente en este momento, a ningún pelotero de Grandes Ligas, le doy un contrato de más de 3 años. Porque automáticamente se desenfocan. Pienes que le enfoque al juego porque tienen su futuro asegurado. Pero Boston tiene que firmar a alguien, pero urgente. Porque en esta División Esteliga Americana no salen con los Yankees en Nueva York. Los Yankees, que ya firmaron a Adeline Betances, 5.1 millón, es un super equipo con Gary Sánchez, Aaron George, Giancarlo Gestanton, Diddy Gregorio. Para Boston competir en la División Esteliga Americana, tienes que buscar otro tipo de jugadores. No un Hanley Ramírez, no un Mimorland. Hay que buscar poder ofensivo de ambos lados del plato. No surdo, de ambos lados del plato. Y que el picheo abridor le haga su trabajo. Vladimir Guerrero, señores, está a punto de convertirse en el primer pelotero de posición de la República Dominicana en ser asaltado de Cupertown. Ya es oficial, lo único que falta es que el día 24 digan los nombres de los jugadores. Pero pueden pasar 5 jugadores al Salón de la Fama. Chipper Jones, excelente tercera base del equipo de los Bravos de Atlanta. Está Jim Tomy, primera base de los cintos de Cleveland, que disparó 612 para la calle. Está Trevor Hotman y el boricua Edgar Martínez. Eso es el día 24, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. En la República Dominicana, ayer, los Leones 12 por 4 a los Tigres. Juego cuestionable. Y el equipo de las Águilas 2 por 0 a los Gigantes del Cibao. Esta tarde, a las 4 horas del este de los Estados Unidos, 5 horas de la República Dominicana. En Santiago, Leones y Águilas. El que pase, o sea, el que gane este juego de hoy, pasa directamente a la gran final contra los Tigres del Licey, mañana iniciando en la capital dominicana. Ahora, reitero, cuestionable la victoria de los Leones. Ayer, 12 por 4 ante los Tigres del Licey. Muchos comentarios en las redes sociales, muchos periodistas hablando. Y yo me uno a ese cuestionamiento. Anoche en la NBA, LeBron James llegó a 29,993 puntos. Estar ahí de 7 tantos para llegar a 30,000 y convertirse en el séptimo jugador en la historia con 30,000 puntos o más. Pero el caso del Licey es especial porque no llega ni siquiera a 33 años LeBron James. Señores, terminamos. Estaremos de vuelta la próxima semana con los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Aún hay más en SOS Hoy. Aún hay más en SOS Hoy. A mis amigos, como ya les habíamos avisado, les habíamos prometido, está con nosotros el experto en tases y el contador Luis Parra. Juntos, ustedes y yo, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Luis? Muchas gracias, buenas tardes. Señor Parra, de nuevo en SOS Hoy. Un honor volver aquí, no solo en esta temporada, pero en este lugar nuevo que inspira trabajo, confianza. Así que felicidades por este estudio tan dedicado, hermoso y a todo el equipo de SOS Hoy. Así que vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar de impuestos. ¿Cuál es la importancia de nosotros presentar impuestos? Pues mira, no hay duda de que vivir en este país, nosotros los inmigrantes, todo el que llega aún de visita, se maravillan de nuestro sistema económico, nuestro sistema social, nuestro sistema de apoyo a la educación, incluyendo a otros países cuando hay desastres naturales. Y todo eso viene producto de nuestro sistema de impuestos. Un sistema que de cada 10 personas, 8 llenan y pagan a tiempo sus impuestos. Probablemente uno de los más estables en todo el mundo, y ni decir que debe ser el mejor sistema en toda América Latina. Así que cuando nosotros cumplimos con nuestro deber y pagamos nuestros impuestos, estamos creando un círculo sumamente amplio, una esfera que se traduce en servicios y beneficios para mucha gente, incluyendo nuestras generaciones. Nuestros hijos disfrutan de escuelas de primera calidad, nuestro sistema deportivo de primera calidad, nuestro sistema económico sostiene las carreteras, el sistema de transporte, de energía eléctrica, para que los precios sean más accesibles. Y no hay duda de que nuestros empleados en el gobierno son de primera calidad. Y por eso es tan importante repetirle a la gente, no nos podemos cansar todos los años, venir a este programa y repetir que llenar los impuestos más que un deber, es un deber moral. Así como muchos de nosotros lo vemos, como algunos compañeros míos, no es solo cumplir, es un deber moral. Y la moral va más allá del cumplimiento de las personas. Señor Parra, se está hablando de cambios importantes para el 2018. ¿Cuáles son esos cambios? Pues mira, vamos a comenzar, pues el gobierno está cerrado, probablemente todo el mundo ya lo vio el viernes a las 12 de la noche, el gobierno federal cerró por un impasse en el presupuesto. Pero eso podría traer inconvenientes, pero yo quiero motivar que dejemos eso a un lado y que todo el mundo salga a llenar sus impuestos. Los preparadores están listos porque el día 29, tú lo decías en el inicio del programa, es el primer día oficial para enviar los impuestos electrónicos. Pero ya la comunidad profesional está lista. Y tenemos varios cambios, comenzando con ese día que está un poquito lejos en el calendario y también los reembolsos. Lamentablemente, pues por diversas cuestiones técnicas y algunas legales, no vamos a tener dinero en la calle hasta el 27 de febrero. Eso es un golpe muy duro a la economía, especialmente de nuestra gente de clase media, que usa los reembolsos para muchas otras cosas que nosotros sabemos. Así que por ahí comienzan los cambios y no hay duda de que la comunidad, todo el mundo está muy pendiente de la reforma de impuestos, pero queremos decir que la reforma de impuestos no afecta la declaración que estamos llenando en estos momentos. Así que esos dos componentes, y otra vez tenemos repetición de la regla de los créditos de los niños. Las reglas siguen muy rudas, muy duras, muy agresivas, incluyendo penalidades para los preparadores que no siguen las mismas. O sea, que el que no está por las rayitas va a tener problemas. Pues mucha gente quiere jugar que no es pelota, como Juan de Dios nos explica, con el servicio de renta interna. Y quizás tú lo has escuchado, muchos lo hemos escuchado, que nadie quiere jugar con el AYARES. El AYARES puede ser probablemente en algunos aspectos la agencia más importante en cuanto a embargar tu salario, tu cuenta de banco. No se debe jugar ni con el AYARES ni con ninguna otra agencia, pero hay que andar derecho cuando estamos hablando de nuestros empleados. ¿En qué afecta esta situación a los famosos programas de salud como ObamaCare? Pues mira, otra vez ObamaCare, y ha estado en la palestra en Washington, estamos viendo todos los días un esfuerzo desmedido, agresivo, a veces sin sentido, del gobierno, especialmente del presidente, por desmantelar. Es una postura y es una oferta de campaña de él de desmantelar el ObamaCare. Sin embargo, y es bien importante que todo el mundo entienda que el ObamaCare sigue siendo obligatorio. Si al llenar tus impuestos no tiene ninguna cubierta de salud, o si tuviera una excepción, por ejemplo, porque vive fuera del país, o porque no tiene documentos legales, tú pudieras tener una multa del 2% de tu ingreso bruto. Eso puede ser mucho dinero para una gente que gane 100 mil dólares, 80 mil dólares. La mayoría de nuestras comunidades no tienen problema con el ObamaCare, porque están cubiertos por el Medicare. Nuestros niños, muchos están cubiertos por el Medicare. Pero eso no puede quedarnos como a dormir a la gente. El ObamaCare sigue vigente, es una ley. Y para que tenga idea, este año el AYARES no va a permitir declaraciones que las personas no marquen si estaban sujetos al cumplimiento o no. El año pasado, cuando el presidente llegó, pidió en una orden ejecutiva ser flexible. Y eso se tradujo en dejar las planillas pasar. El AYARES ha dicho, no puedo ser flexible, tengo que cumplir con la ley. Así que el tema del ObamaCare, sabemos que ha estado redundando por aquí, por allá, hay mucha confusión. Yo quisiera solo que todo el mundo mantenga la idea de que es una ley y la debemos cumplir. ¿Y cuáles son las nuevas reformas que hay para el mundo? Pues mira, ese es un tema que todo el mundo está preguntando. Habíamos hablado en privado, tú y yo, hablar prontamente de la reforma. Lo más importante de la reforma es que los individuos van a ver cambios significativos en sus deducciones. Por ejemplo, personas que ya eran casados, en vez de tener una deducción de 12 mil, ahora van a tener 24 mil. Pero la reforma elimina las deducciones, por ejemplo, por niños, que eran unos 4 mil, y por otros dependientes. Ya estamos viendo que algunas personas sí es verdad que se pueden beneficiar. En la oficina nosotros podemos hacer un análisis de los impuestos actuales con la ley de hoy y con la ley futura. Y no hay duda de que eso puede traer, pues, también razones de ambos lados. Y quizás algunos negocios van a verse beneficiados con lo que es la tasa única, que es el 21% para negocios. Toda la prensa, cualquiera habla inglés, español, están diciendo que los ricos se van a beneficiar. Yo creo que la mayoría de los ricos se van a beneficiar porque ellos generan más ingresos. Si tú pones, por ejemplo, ahora lo que tenemos de Apple, Apple va a pagar 38 billones de dólares en traer su dinero aquí. Apple es el principal contribuyente del país. Pero una empresa que no sea como Apple podría decir, ok, para mí no me va a beneficiar. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con el presidente? Así que todavía falta mucho tiempo. La reforma no comienza hasta el otro año cuando erradiquemos nuestros impuestos. Pero hay que prepararse ahora. Hay que prepararse porque hay muchas deducciones que fueron eliminadas para las personas y algunos cambios importantes en los negocios. Todo el mundo está hablando de la tasa fija. Todo el mundo está hablando de traer los capitales que tienen fuera las empresas. Y por eso la comunidad ha visto los bonos que están dando las empresas. 2.000, 3.000, 1.500. Es porque la ley ahora permite traer esos capitales. Así que vamos a tener muchos temas. Yo sugiero que todo el mundo primero cumpla con el año 17 y rápidamente se planifique para el próximo año cuando vaya. Creo que tienes en la mano tu libro. Siempre traemos el libro. Esa, creo que está, está aquí, está aquí, ¿verdad? Aquí está. Ok. Aquí está. Me lo piden que lo cambie. Pues siempre queremos promover el aporte que hemos hecho por varios años con el único libro que tenemos en los Estados Unidos con la regla de impuestos de negocio. No enseña a preparar declaraciones, pero enseña a personas como ustedes, comerciantes, hombres de negocio y mujeres de negocio a conocer nuestras reglas. Ya tenemos todo listo para darle una actualización con las nuevas reformas. Y el libro tiene buena salida, incluyéndolo en algunos países latinos. La gente lo lee. Y está en español, no está en inglés, para que nadie diga que no lo pueden tener. Así que siempre queremos que el libro forme parte de la biblioteca de mucha gente. Aquí también ustedes lo tienen. Y es una oferta de decir, compartir lo que se aprende. Así que básicamente, si alguien lo quiere obtener, pues puede mirar en la pantalla nuestros datos y lo puede comprar a través también de la internet. ¿Y tu número de teléfono? El número de teléfono de la oficina es el 718-584-8097. Y estamos ubicados en Gran Conco, en el Bronx. Bueno, Luis Parra, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros en el CDSOS hoy. Gracias, un placer para mí. A ustedes mis amigos, seguimos. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa a los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el carrito. Josephine Spa. En Manhattan tienes el ETA con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con laser, extensiones, masajes, tratamiento post quirúrgico y mucho más. Los problemas urológicos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los jóvenes como a los mayores. Ambos los hombres y las mujeres sufren de mala micción o urgencia severa, la sanción de micción incompleta o una incontinencia urinaria. Estoy muy agradecido por el cuidado que he recibido por parte de los doctores de Broadway Medical. Gracias a ellos, soy un hombre nuevo. Gracias. Llame a Broadway Medical hoy. 212-740-2020. Hola, soy la doctora naturópata Carmen Hernández, ofreciéndole de los mejores suplementos naturales. Entre ellos, Clean Star, que le ofrece una desintoxicación de todo su sistema y una pérdida de peso saludable. Metabomat, Ultraten, para el control del apetito y energía. Mega Shell, un multivitamínico y minerales que le ayuda a la circulación. Aproveche nuestros especiales. TNC Natural Nutrition Center, sirviendo a la comunidad por más de 20 años. Tenemos comida natural y orgánica. Trabajé entre 8 y 12 libras en dos semanas. 25 años de experiencia y consultas. 212-781-3848. 781-3848. La gente me pregunta, pachafo, y ese ánimo, ánimo, ánimo. Esto es gracias a la doctora Carmen Hernández, en la 179 Isanícolas, en el Centro de Nutrición. Sí, en sí. Lino Press. El poder de la imprenta en Nueva York, trabaja por el éxito de su empresa. Y en estos momentos de aprietos económicos, le ofrece los más bajos precios del mercado. En Lino Press, somos los mejores en impresiones de pósters, banners, revistas, folletos, carpetas, papelería corporativa. Por más de 30 años, nuestro compromiso ha sido dar a nuestros clientes la mejor calidad en sus trabajos. Llámenos, 718-665-2625 y 212-544-0777. Con Lino Press, todo es más fácil. Indira Baez, viste de bellasconcurvas.com Bellasconcurvas.com Tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com Si modelas, bailas o te gusta la televisión, esta es tu gran oportunidad. Elizabeth Modeling Talent Studio te prepara para alcanzar tus sueños. 18 años contribuyendo al crecimiento de nuestra comunidad latina con profesores altamente capacitados en modelaje, baile, maquillaje, etiqueta y protocolo, actuación, comunicación, formando caballeros y damas elegantes, reinas de belleza y mucho más. 50-30 Broadway, suite 820, entre la 213 y 214 Street. Llámanos al 212-567-2299. Elizabeth Modeling Talent Studio. Tu pasaporte al éxito. A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar. Pies Descalzos Day Care. Proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Day Care. Porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Day Care. Cuidando a tus hijos con amor. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra. Que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Zibao. Zibao Vint, lo que te gusta a ti y a mí. Lo que te gusta a ti y a mí. Lo que te gusta a ti y a mí. Zibao Vint, tradición de calidad. 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 Como habíamos hablado anteriormente, ya vamos a tratar este caso de el ex policía rebelde Oscar Pérez fallecido a consecuencia de un disparo en la cabeza según el acta de defunción que entregaron las autoridades a sus familiares. La causa supuestamente de la muerte, ¿no? Fue por una herida de alma de fuego disparada de cerca y a la cabeza. Hay que recargar en esta situación que este señor estaba trincherado con seis personas más. Es en el poblado de Juanquito, al oeste de la capital. Pero hay algo que es totalmente imperdonable. Este señor estaba diciendo que se iba a rendir, que se iba a rendir y que se iba a rendir. Y sin embargo, policías y militares le siguieron disparando. Hasta, supuestamente, lo ajusticiaron. Yo quiero que ustedes participen conmigo, no estoy hablando claro. Y que me dejen saber si fue necesario, entienden, que lo ajusticiaran. ¿Por qué no lo agarraron con vida? Porque la orden estaba dada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, habría que matar a Oscar Pérez. Esa es la pregunta. El llamado Rambo venezolano. Comience usted a llamarme y dígame si había que matarlo o pudo haberse evitado esta situación. Y esas seis vidas pudieron haberse salvado. Y no necesariamente matarlos, porque ellos estaban ya diciendo que se iban a rendir. O sea, no fue una situación que sucedió desde un primer momento. No. Se le acercaron, se disparó y ellos dieron, no, nos vamos a rendir. Sin embargo, no respetaron nada de eso. Vamos a la primera llamada. ¿Con quién y de dónde me hablan? Tiene que bajar el volumen de su televisor. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Había que matar a Oscar Pérez? ¿Aló? Está en el aire, señor. Baje su televisor. Vámonos. ¿Con quién y de dónde? Buena. Sí, buena. ¿Había que matar a Oscar Pérez? Buena. Yo quería hablar de lo que está pasando en la televisión con Oscar Pérez. ¿Por quién? Sí, dígame, dígame su opinión. ¿Había que matarlo? ¿O podía cogértelo con vida? Vámonos. ¿Con quién y de dónde? Vámonos. Con quién y de dónde. Con Gabriel de Massachusetts, Zamboy. Dime, hermano. ¿Había que matar a este señor? Había que matar. ¿Tiene que bajar el volumen de su televisor? No, no. ¿No me mataron? 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 Vámonos. No, no. No tenían que matarlo porque ya ellos se entregaron. Él se la va a ver fea porque ya se entregó. No tenían que matarlo. Él se la va a ver fea porque él no tenía que matarlo. ¿Tú me entiendes? Y ahí en Venezuela está pasando algo muy grave. Yo vi unos tigres en un villego en YouTube que mataron una vaca para comerse. La del hambre que están pasando esa gente. Esa hombre que sacaron de ahí, la misma fuerza de ahí, la misma fuerza de ahí deben dar un golpe de Estado, ese hombre, el diablo. Gracias, gracias, hermano mío. Vámonos. ¿Con quién y de dónde? ¿Con quién y de dónde? Antonio de Filadelfia. Antonio, había que matar a este señor, Oscar Pérez. Sí, sí, sí. Lo que yo considero es que a Nicolás Maduro debe jugarse y condenarlo por crimen de... Vamos, no a decir de guerra, sino por un asesinato múltiple. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? Sí, buenas. Robert Gómez, de Alto Manhattan, Zamboy. Mira, el gobierno de Maduro quiso mandar un mensaje para el próximo que se subleve. Le toca lo mismo. Si en verdad él me trajó y mató a dos policías, el deber del Estado fue justiciar, meterlo preso, no asesinarlo. Gracias, mi hermano mío. Gracias, mi hermano mío. Vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? Había que matar a los estradores que se matan. Ok, vámonos. Vámonos a la otra. ¿Con quién y de dónde? Campos. Dígame. Mira, lamentablemente, la posición que tomó ese policía, no había otra forma de cómo resolverle el problema. Por la razón, si usted subió el valor del armado, tú eres parte de una víctima. Gracias, hermano mío. Gracias, hermano mío. Muy amable. Vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? Aló, con Juan. Dime, Juan. Había que matar a Oscar Pérez. Aló. Dime. No, no había que matarlo. Gracias. Vámonos a la próxima. Señores, lo que está pasando en Venezuela y lo que ha pasado con este caso es totalmente repugnante. Vámonos. ¿Con quién y de dónde? Sí, bueno. Habla que mandé de voto. Sí, hermano mío. Dime. Sí, yo creo que toda audiencia que estamos llamando sobre el programa, que estamos en contra de Maduro, no estoy a favor ni en contra de Maduro, sino estoy en contra de la realidad. Cuando ese señor, el policía, llamó pidiendo ayuda y auxilio ya que se arrendía, en realidad era un teléfono un celular que estaba, él no estaba yo hablando con ningún organismo directo de policía, ni político, ni nada. Eso era mandando un mensaje a través de su propia gente a alguien y se lo mandó un familiar, un enviagado y lo explicó y de ahí es que hemos hecho tanto. Gracias, hermano mío. Vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? ¿Con quién y de dónde? José Martínez, de Boston. Dime, José, ¿había que matar a Oscar Pérez en Venezuela? No, 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 ya estaba entregado. Exactamente, gracias, amigo. Vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde me hablan? Buenas, Ramón Gómez. Dime, hermano mío, ¿había que justiciar a este señor? Se manja, está de mayor. Sí, ¿había que justiciarlo a él? ¿Aló? No, yo no. ¿Aló? Sí, sí, dime. No, mira, yo creo que Oscar Pérez, con toda su inteligencia que tenía de estudio, cometió un gran error, que fue verse declarado, amado. Él debió crearse oculto y hacer el trabajo y tratar de llegar a la esteta y verlo, hacerlo lo que se merece, asesinarlo en la esteta. Gracias, hermano mío, gracias, muy amable. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero claro está, seguimos con el doctor Carlos Maldonado. Adelante, doctor. Este segmento es patrocinado por Seregumil Ginseng, energía de origen natural, que activa tus sentidos, cuerpo y mente. Pruébalo ahora y sentirás la fuerza y el vigor corriendo por tus venas. Entra ahora en www.seregumil.us y usa el código de descuento ENERGÍA para que obtengas ahora mismo un 10% en tu compra. Seregumil. Hola amigos y amigas, gracias por recibirnos en sus hogares. Como siempre, con un tema bastante interesante. Como ya decidimos a principio de año que lo bueno hay que copiarlo. Tratamos de copiar un proyecto que tenía selecciones de Reader Dijes en el cual se habla de los órganos del cuerpo humano como si se estuviera refiriendo al órgano de una persona, un hombre o una mujer. Y vamos a tomar a María y a José. Hoy vamos a hablar, yo soy el pene de José. No estamos hablando de Samboye, estamos hablando de cualquiera, ¿verdad? Así como hablamos la semana pasada del órgano femenino, hoy vamos a hablar del hombre. Varias cosas que es importante saber. Como mencionábamos, el glande tiene apenas 4.000 más o menos terminaciones nerviosas. Menos de la mitad que la de la mujer, pero es suficiente para ser una área de sumo placer. Importante saber que viene recubierto desde el nacimiento por lo que es el capuchón, esto que se conoce como una tela que va a estar cubriendo y solamente a través de un proceso quirúrgico se puede remover o por la retracción se puede tener atrás y ahí se deja expuesto. En algunas culturas y en algunas religiones se decide a remover esto quirúrgicamente, incluso en los Estados Unidos, es el único proceso quirúrgico que puede realizar una persona que no sea un cirujano. O sea, dentro de los judíos, el rabino puede hacer el proceso de la extirpación, es un poco doloroso con una piedra, pero es el único proceso quirúrgico que en los Estados Unidos puede realizar una persona que no sea graduado de médico cirujano. También es importante decir, señores, que hay algunas cositas importantes para recordar. Primero, el cigarrillo puede reducir el tamaño del pene. Estamos hablando que aunque más del 50% de los hombres están conformes con el tamaño que tienen, más del 80% quisiera tener un poco más de tamaño. Entonces, ¿qué hace usted? Si usted está fumando, usted sabe que se puede reducir hasta una pulgada del tamaño del pene. Lo siguiente, señores, mientras el orgasmo femenino puede durar unos 26, 28 segundos, el del masculino apenas dura 6, pero ¿cómo se disfruta, verdad? Entonces, también tenemos, señores, un dato muy interesante, quizá nadie, no todas las personas manejan. Apenas uno de cada 400 hombres son lo suficientemente flexibles para poder darse sexo oral a sí mismo. Un poco grotesco el dato, pero ahí está. Otro de los datos que tenemos curiosos con relación al pene es que hay dos tipos de pene, los que crecen y los que se ponen firmes. Con esto nos referimos que el que crece es que por lo regular está recogido que es pequeño y recibe mucho flujo de sangre para poder lograr una erección. El otro tipo es el que ya es grande y simplemente se endurece a los vasos sanguíneos llenarse de sangre. Importante saber que más del 80% son de los que crecen. Apenas el 20% es el que ya tiene el tamaño que va a obtener, pero tiene la dureza. El tamaño sí importa, señores, pero ¿en cuanto a qué me refiero? En cuanto a la fertilidad, porque mientras más grande es el pene, mayor es el trayecto que debe correr el espermatozoide para salir, mucho mayor posibilidades de fertilización pudiera haber. Y en lo siguiente, el porqué de las fracturas de pene. Sí, las fracturas de pene existen, no son tan frecuentes como se creen en la posición del perrito, en la posición del vaquero, de jinete, sino que son frecuentes en esa posición, pero lo más frecuente es con una masturbación violenta. Así que váyase al paso, relajese, respire profundo. Y lo siguiente, por último, tenemos el mayor récord de actividad sexual de un pene, señores. Tenemos, es de 37,800 mujeres. Un récord registrado entre 1770 y 1784. Estamos hablando, en unos 14 años, y fue por el rey Fatehei de Tonga. Estamos hablando que para poder lograr esto en esa cantidad de tiempo, es alrededor de unos 7 actividades sexuales por día, señores. Amigos, esto es todo por hoy. Síguenos en las redes como Dr. Carlos Maldonado Sexólogos, en Instagram como Dr. Maldonado Sexólogo, una sola palabra, y en lo que todo el mundo quiere, sexosiempre.com. Y paso al otro lado del estudio, entregándole la pelota caliente a ustedes. Gracias, doctor. Muy caliente la pelota. Y mira, volvemos, llamamos la atención, señores, de aquellos que piensan que solamente matando a las personas van a tener una mejor vida. Señor Maduro, particularmente, José Zamboy le dice, váyese de ahí, déjese el pueblo tranquilo. Señor, los venezolanos no lo quieren, y usted no debe estar simple y llanamente donde no lo quieren. ¿Cuántas muertes más tienen que ocurrir en Venezuela para que usted entienda simple y llanamente que el pueblo venezolano no lo quiere? Un pajarito tiene que venir y hablarle. Oh, Dios mío santo. O el fantasma de Chávez aparecersele y decirle que salga de ahí. Bueno, señores, nosotros por el día de hoy ya finalizamos. La cita es para el próximo domingo, 3 de la tarde. Aquí, como cada domingo, estaremos dándole tanta información que colectamos durante toda la semana, solo, solo para ustedes. Así que prometemos ir a traerle un mejor programa para el próximo fin de semana. No se muevan, así que ustedes saben, el domingo tienen que estar aquí otra vez. Bye, bye. Hasta la próxima semana, señores. Quiero decirte que me duele tu partida y me llora el corazón pronto es tu despedida. Yo quiero decirte que aunque lejos estarás yo guardaré en mí los recuerdos que nos regaló la vida te voy a extrañar mi héroe de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!